Buenas tardes, les doy la bienvenida, les agradezco muchísimo que hayan venido, agradecemos muchísimo al doctor Alejandro Parada que nos acompañe en el día de hoy. Yo los saludo en nombre de la directora Mariana Alcobre que está en este momento en misiones en una reunión de bibliotecarios. Este día es muy importante para nosotros y para todas las bibliotecas, la bibliotecología, estamos haciendo la presentación nuevamente, o sea, poniendo en valor la revista de información, cultura y sociedad del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Esta es una revista importantísima para todo el campo bibliotecológico, ya que tiene arbitraje y desde 1999 ha tenido su inicio, su frecuencia es semestral y publica trabajos originales y de inéditos, cosa que hace al campo de la bibliotecología que tenga una gran importancia como fuente de consulta permanente para el campo bibliotecológico. Esta revista se encuentra en el portal de las revistas científicas de filosofía de la UBA, donde se puede consultar en texto completo. También es parte del núcleo básico de las revistas del CONICET e integra la colección de Cielo y el portal de publicaciones científicas y técnicas. Yo les agradezco nuevamente, agradezco al doctor Alejandro Parada y a su equipo, que nos favorezcan con su solicita y bueno, los dejo en su amable compañía. Gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos los que nos conocemos y quisiéramos todos los integrantes, agradecer a la Biblioteca Nacional de Maestros y por supuesto a la Biblioteca Educativa por esta invitación, por tratar, simplemente tratar de desarrollar lo que es esta revista, con este título un poco literario, recorridos y devenires de una revista académica y que se trata precisamente de información, cultura y sociedad. Entonces comencemos. ¿Qué objetivos se presentaba y presenta esta revista? Porque una revista es un itinerario de móvil de objetivos. Ante todo, un principalísimo objetivo es buscar la confluencia de diversos profesionales en diversos tipos de bibliotecologías, bibliotecas y que representen distintas áreas dentro de la bibliotecología y la ciencia de la información. Y convocar a otras disciplinas preocupadas por esta problemática que está vinculada no sólo con la bibliotecología y la ciencia de la información, sino con todas las representaciones que tiene la información en diversas disciplinas. Estamos hablando de un plexo de disciplinas que son ciencias de la información casi en plural y que no sólo se manifiestan en la bibliotecología y la ciencia de la información. Así que es una convocatoria a todas estas, este conjunto de disciplinas. Por otra parte, como otro objetivo en general, siempre un centro de debate y un foro de encuentro y de discusión para intercambiar opiniones en un marco inter y transdisciplinario. Estamos pensando en las comunidades, estamos pensando en las ciencias sociales. Y para eso el objetivo es consolidar un canal académico de difusión para investigaciones que no sólo abarquen a nivel nacional y regional, sino que proyecten el pensamiento latinoamericano, iberoamericano y que esté abierto a una comunidad de llegada internacional. Como ustedes pueden ver, son una serie de objetivos o macro objetivos, a veces de muy difícil implementación. Pero no por ello son una verdadera tentación tratar de abordarlos. ¿Qué podemos decir de nuestra revista? Es una revista académica. Y acá el concepto académico tiene una dualidad. Por un lado, todo lo que es conocimiento especializado y se manifiesta a través de una revista es un conjunto de expresiones del ámbito académico. Pero yo hablaba de una dualidad. Y la dualidad está dada que estamos insertados dentro de una universidad, que es la Universidad de Buenos Aires, y dentro de una facultad, que es la Facultad de Filosofía y Letras. Esto le da el otro ambiente que podríamos decir, que yo tilde como una dualidad, que no solo se refiere a un conocimiento especializado, sino que se refiere a un mundo académico dentro de las facultades de filosofía y letras. Esto va a ser muy importante porque es cómo se maneja la gestión de esta revista y de numerosas revistas académicas asentadas en una universidad. ¿Qué tipo, como comentaba quien nos presentaba, qué tipo de arbitraje tiene esta revista? Tiene el arbitraje realizado por pares, por expertos, es decir, el peer review. Y es un arbitraje doble ciego, es decir, un double-blind-bid-review, en donde los evaluados no saben la autoría de quiénes los evalúan y viceversa. Esta forma de arbitraje es una forma de arbitraje antigua, que está en estos momentos en instancias de discusión, por una serie de motivos que no vamos a abordar, pero es como un régimen político. Pongamos como ejemplo la democracia. De todos los regímenes políticos es el menos malo, quizás. Bueno, el doble y el arbitraje doble ciego tiene mucha falencia, pero hasta ahora no ha surgido a nivel académico otro que lo pueda suplantar. Pero está en discusión. ¿Qué frecuencia tiene la revista? Dos veces por año. Sale en junio y diciembre. Primero en junio y primero diciembre. Esto que aparentemente puede resultar hasta casi una banalidad, no es así. Porque los servicios de identización ponen muchísimo encapié en que se cumpla la periodicidad. Es prácticamente, podríamos decir, por experiencia, luego de 20 años, que es la puerta de entrada a muchos servicios de indeseación, que miran si se cumple estrictamente la periodicidad de una revista. ¿Qué tipo de trabajo publica? Una gran variedad de trabajos, pero con ciertos requisitos, que sean originales e inéditos. Y referidos a la información, como comenté ampliamente en su producción, registro, preservación, circulación, difusión, cómo se usa la información, marco teórico, marco histórico, cómo se vincula con la museología, con la archivología. Todas estas instancias polisemáticas de la información dan cabida al contenido de esta revista. Otro que, como comentábamos en un inicio, forma parte hoy día del portal de revistas científicas de la Facultad de Filo, denominado el portal de revistas científicas de Filo. Y está gestionado por un software de código abierto para la gestión de revistas, que es el famoso OJS, el Open Journal Systems. ¿Qué más podemos saber de esta revista? Y características que tiene. Dos características que hoy consideramos los bibliotecarios fundamentales. Proporcionar sus contenidos como acceso abierto, es decir, el Open Asset. Esto es fundamental, es fundamental para la ciencia nacional, para la ciencia latinoamericana, que el acceso sea libre. El acceso a la información es una gestora de ciudadanía, es una gestora de conocimiento, en este caso de conocimiento bibliotecológico especializado, y no amerita que sea una renta, que sea mero capital de información, que sea una mercancía. Por eso es muy importante que las revistas latinoamericanas tengan acceso abierto a la información y que también tengan otros criterios para evaluar. Nosotros también nos adherimos a Dora, es decir, a la declaración sobre evaluación de la investigación y al manifiesto de Leiden y a la declaración de San Francisco, en donde no estamos a favor de un factor intacto, es decir, de que sea meramente cuantificado por citas o una revista y con intereses comerciales, sino que una revista, por los principios y las declaraciones de Dora, sea evaluado sus contenidos por sus propios méritos y su calidad, que va variando de región a región, en país a país. Entonces esto es muy importante, el acceso abierto y la declaración sobre evaluación de investigación de Dora. Como ustedes podrán ver, luego de estos comentarios, una declaración del principio de nuestra revista, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, no hay costo para publicar en nuestra revista. Como bien se sabe, la mayoría de las revistas de cierto prestigio, a nivel internacional, cobran a sus autores por publicar. Aquí los autores no tienen ningún costo por acceder a nuestra revista en el marco de un acceso libre a la información y no rentado. Esto es una posición política de la revista. La información, cultura y sociedad también adhieren, por supuesto, a todos los principios de transparencia y de buenas prácticas que debe seguir toda publicación académica y que estamos implementadas por el COPE, es decir, el Comité de Post-Publication Editing. ¿Qué secciones tiene nuestra revista? No todas aparecen en todos los números, pero sí son las secciones en las cuales fue ideada y pensada esta revista. La editorial, los artículos, investigación, interés profesional, debate, informaciones del Instituto. Una pequeña nota de aclaración sobre estas secciones. La editorial es una posición, una declaración escrita sobre un tema álgido o un tema importante en el cual el Comité considera importante o la Secretaría de Redacción expedirse. Es una opinión muy personal y que también abarca las intencionalidades que tiene el Instituto. Los artículos son los artículos originales, inéditos, investigaciones de importancia que estén en curso y notas de interés profesional. Una biblioteca que realiza una experiencia particular amerita su difusión para que otras bibliotecas puedan comparar y abrevar esta experiencia. El debate es fundamental porque es como se transmiten los conocimientos a través de discusiones y debates. El debate es una excepción que está abierta a aquel investigador o investigador que toma de una manera álgida y pasional, podríamos decir también, un tema con alas de discutirlo y que tenga una contraréplica. Es importante, durante la larga tradición que tienen las revistas desde el siglo XVIII en adelante, el debate era una especie de latido del corazón importante de lo que es una revista. Y, por supuesto, las informaciones institucionales. Su origen. La revista formó parte de un proyecto cuando la profesora Susana Romanos de Tiratel asumió la dirección del INIBE sustituyendo a la profesora Estela Maris Fernández en el año 1998. Dentro de su proyecto estaba gestar por primera vez una revista dentro del instituto. Esta intencionalidad de la profesora Romanos fue aprobada por el Consejo Editor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Acá hay que volver a este tema muy importante. Es que todo lo que hacemos en la revista está, a posteriori, controlado por el Consejo Editor de la Facultad. El proyecto de la profesora Romanos fue aprobado en el año 1998 y en ese mismo año se crea la Secretaría de Redacción y el Comité de Redacción y el Consejo Asesor. La Secretaría de Redacción y el Comité de Redacción de una revista es quien lleva la gestión total de una revista. Y el Consejo Asesor es un Consejo Asesor de figuras y señeras en la profesión a nivel nacional, latinoamericano o internacional que avana intelectualmente y con sus pericias y habilidades lo realizado por la Secretaría y el Comité de Redacción. Hay varias etapas en esta revista y que podemos sintetizarlas brevemente. Una primera etapa inicial, que fue realmente muy difícil, bueno, toda etapa y todo número es complejo, pero del número 1 al 5, periodo de 1999-2001, fue un periodo muy complejo. ¿Qué podemos decir de esta etapa? El número 1 se publicó en el año 1999 y con un primer desafío que era cómo producir y gestionar una revista académica con periodicidad regular en un espacio universitario, que todos prácticamente desconocíamos esta experiencia. Un segundo desafío era cómo responder a las exigencias que nos hace la facultad y, como les comentaba, el Consejo Editor, que tiene una serie de normativas que debemos, exigencias que debemos acatar. Un tercer desafío es, por ejemplo, satisfacer las demandas de información y de producción escrita que tengan los bibliotecarios del país y con un gran desafío salir del país, no tener una mirada endógena, porque eso genera ciertas autosuficiencias que no son buenas para la disciplina y tratar de proyectarse relativamente en América Latina. Entonces, también esta etapa es muy interesante porque la revista, luego de 20 años, tuvo distintos procesos, pasó de la materialidad empresa a la materialidad inmaterialidad de toda la gestión virtual. Y esto se vio plenamente en los primeros inicios en donde toda la gestión de la cultura empresa era muy fuerte y se fue abandonando. Así que estos cinco números fueron aprendizaje, muchos errores y algunos aciertos y también ciertos apurones en este momento. Nos ocurría, por ejemplo, que no teníamos los suficientes autores para cerrar un número. Y recuerdo que con la profesora Romanos y otros debíamos producir textos para empujar la revista a la etapa, tirarla para adelante. Hay una etapa de consolidación. Es muy amplia y yo diría que nunca termina en una revista. Nosotros la hemos pautado del número 6 a 30 y que es entre el año 2002 y 2014. Podríamos decir, una primera etapa de consolidación. Y que se ve por ciertos logros a nivel regional y sobre todo a nivel internacional cuando una revista es reconocida por sus pares y se incorpora en los servicios de indización, sean específicos o genéricos o generales. Un primer logro fue en el año 2001 cuando el INIS de Francia nos indiza. Un segundo logro, ya citado también a casa en 2007 cuando la resolución 107 del 07 del CONICET, la revista ingresa al núcleo básico de revistas y Cielo Argentina. En ese momento había 103 títulos, nada más. Un tercer logro fue en el año 2009 cuando Información, Cultura y Sociedad se incorporó al portal de publicaciones científicas y técnicas, PPCT del CAICIT, que además no permitió, y esto debemos agradecer al CAICIT, la posibilidad de manejar por primera vez el software OJS, que todavía la facultad no lo había implementado. Y un cuarto logro importantísimo es haber llegado y haber sido convocado a ingresar en Scopos, que como ustedes saben, es la base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos más importantes a nivel mundial y que abarca más de 18.000 revistas. Esto sí que realmente fue un espaldarazo muy importante, nos están llegando artículos internacionales de España y a veces de otros países porque estamos iniciados por Scopos. Otro fortalecimiento en esta etapa del número 6 al 30 es el proceso de maquetación propia, con programas como Patchmark and Design, que es una aplicación para la composición digital de las páginas. Esto fue un paso importantísimo para nosotros. Bueno, luego, en esta etapa, que va del año, como les dije, 2012 a 2014, están todos los hitos o eventos en los cuales los servicios de indemnización nos incorporan. Hay muchísimos, yo los citaré dos o tres que son importantes. Por supuesto, la base de datos Francis, Science de Información, Inés, que ya cité, Infovila, Información, Science and Technology Abstract, del año ISTA, en el año 2003. LISA, Library Information Science Abstract, 2004. Otra muy importante de 2007, entre otras, que ustedes ven, Library, Literature, Information, Science, Full Test, LL, que es muy importante. Por supuesto, Dialnet, Scopus 2012, Academic Search Premier Evesco, que es muy importante. Redalic, en el año 2015. Y, saltando otros, los últimos, en 2008, Europub y América, que son también muy importantes. He dejado muchos afuera. Pero esto es lo que hace la visibilidad y la sustentabilidad de una revista. Una etapa de renovación que comienza, podríamos decir, en el número 31, y que va al número 41, al número de la fecha, que podríamos decir que comienza en 2014, y la dejamos abierta, porque una de las características fundamentales de una revista es que es mutua constantemente, se metamorfosea de una manera impresionante, y como se libró de su cuerpo impreso y está entrando en su expansión digital, no sabemos qué desafíos hay en esta expansión digital. Esto, que fue un número de 2011, es prácticamente pasado puro. El último número impreso, que es del año 2015, junio de 2015, también ya es pasado, para que vean cómo las publicaciones periódicas, es decir, las revistas en Humanidades y Ciencias Sociales, también tienen un vértigo, que es imposible prácticamente de seguir al día, y que es un constante desafío para nosotros. Esta etapa de renovación, el número 31 a 41 a la fecha, tiene lugar precisamente con el número 31, que tiene un cambio muy significativo, pasó a integrar el portal de revistas científicas Filo, que había sido creado en el año 2013, cambió de formato y diseño, y paulatinamente entonces esta gestión pasó a ser en línea. En el número 35, es otro número importante del año 2016, porque se comienza a generar archivos en XML y JAT, es decir, archivos escritos en un lenguaje de marcado extensible, que contienen etiquetas y definen objetos. Esto es muy importante para una plataforma mercantil. Característica de esta etapa, entonces, ahora sí, ya no hay materialidad, es desmaterialización de la revista. No se imprimen números, se pasa a la edición digital. ¿Qué gestión tienen los artículos? Los artículos tienen una gestión complicadísima y de una gran complejidad. Hay que recibir los artículos, hay que seleccionar los evaluadores. El Comité de Relación y la Secretaría no puede evaluar. Solamente tiene libertad para elegir los evaluadores, las evaluadoras. Y esto es un tema muy complejo, porque hay que generar un banco de datos de evaluadores. Un banco de datos que esté representado por especialidades. ¿Quién se especializa en tal temática y quiénes no? ¿Quién a nivel nacional? ¿Quién a nivel regional? ¿Quién a nivel en Latinoamérica? Y por el lenguaje en Iberoamérica. Entonces, una gran complejidad es un gran desafío para nosotros cuando nos llega un artículo, leerlo, que nos gusta, y ver qué evaluadoras y evaluadores pueden aún mejorar este artículo. O qué artículos tienen que quedar afuera de los próximos números. Es un rol capital de los evaluadores. Los evaluadores hacen una devolución, correcciones, pueden no aprobar un trabajo, pueden aprobarlo, como la mayoría de las veces, con numerosas sugerencias, comunicarse con los autores, plantearle la sugerencia, que los autores lleven a cabo la sugerencia, que vienen los artículos, y revisar los cambios que hicieron los autores. Autores que a veces consideran que las sugerencias que les han hecho no son apropiadas y tienen razón, y arbitrar entre el autor y su evaluador, que es un tema muy delicado. Revisión del cuerpo de citaciones, es decir, cómo ha citado el actor, si es correcto, cómo ha citado. Revisión de la biografía, según las normativas de la revista. Y a lo último, cuando se ha pasado toda esta compulsa académica, ver el estilo. Por supuesto, ninguno de nosotros estamos formados en correctores de texto, pero con voluntad y con el trabajo de todos, hacemos una revisión estilística del español. Correcciones en prueba, sacamos una prueba en presa para leerla también en forma en presa, y no quedar cautivados por lo digital. Y hacer después toda una revisión final. De tal modo que el artículo lleva varios meses de trabajo de muchísimas horas, en el instituto y en nuestras casas también. Luego hay que implementar, y otro de nuestros trabajos son las estrategias de comunicación con los autores y con los separadores, que son muy delicadas. Tienen que ser respetuosas, tienen que ser amigables, pero también tienen que ser firmes cuando hay instancias de aplazo o hay instancias de sugerencias muy importantes y hay que intermediar en una forma clara y lo más honesta posible, respetando el anonimato de las personas y de los investigadores y las investigadoras, que es una tarea muy humana y muy dialógica, que es erucísima en la revista también. Porque vemos cómo se genera en televaluador, el doctor se genera conocimiento y uno lo ve pasar, es como un paisaje del conocimiento. Entonces se gestionan artículos y de esa gestión de artículos, de un 100%, el 60%, que llevamos ya en 20 años, resulta rechazado. Lo cual también muestra, por otra parte, el nivel de calidad que puede tener una revista según las exigencias de sus evaluadores y que ayudan a sostener la calidad académica de la revista. El Consejo Editor de la Facultad, cuando se completa todo un número y hemos terminado con todas estas etapas, se organiza la tabla de contenido. Todos los artículos con las evaluaciones firmadas por los evaluadores y con todas las correcciones que sugirieron los evaluadores, se presentan en un archivo electrónico y en un archivo impreso al Consejo Editor. El Consejo Editor las estudia y nos da la bar para publicar, el Consejo Editor de la Facultad o no, un número. Hasta ahora, en estos 20 años, no hemos tenido ningún inconveniente, pero hay que pasar el tamiz fuerte de un Consejo Editor académico universitario y nosotros tenemos que presentarla de modo que no tenga un llamado de atención. Para eso hay pautas académicas que debemos cumplir. Entonces, luego de todo esto, el Consejo Editor aprueba la revista y recién ahí nosotros podemos subirlo. ¿Qué desafíos actuales tenemos? Actuales y de gran futuro. Se acabó el concepto de edición tradicional de una revista, prácticamente con volúmenes y números. Y fija, hierática y fija. La publicación periódica, una revista especializada, basa una publicación en línea continua. Es decir, que los trabajos se van colgando a medida que se aceptan y se reciben y es como un scrolling, es decir, como un tejido conjuntivo en el cual, al colgarse los trabajos, los más actuales quedan arriba de la parte superior del scrolling de la pantalla de visualización y los artículos más antiguos van quedando abajo. A lo sumo, se van diferenciando por año, que es importante, y va a aparecer un número que es el DOI, que es una forma de identificar un objeto digital, que va a ser, digamos, su DNI en esta publicación continua que se da en la web. Además, esto va a ir montando y va a ir cambiando. Va a haber en un futuro autores que publicaron un artículo en este formato de publicación continua y que quieran incorporarlo en una nueva biografía o que quieran cambiar algunas opciones de su artículo. Entonces, esto va a estar vivo y el artículo no solo ya se pierde en la noción de número, sino también se pierde en la noción de texto, de texto plano. Es un texto vivo que va a circular por las instancias web. Así que también puede surgir que haya autores que discutan con el autor y estas discusiones a su artículo se incorporan a las revistas. Así que la revolución en materia de revistas de humanidades, científicas, de ciencias sociales, es impresionante y no sabemos cuál va a ser la profundidad. Y va a haber momentos en donde la autoría va a ser colectiva. Va a ser un colectivo, un artículo que sale de un autor, de un autógrafo, de un grupo de autores y autoras. Se puede incrementar. Una comunidad de científicos van a cambiar ese artículo y en una revista tiene que acompañar todos estos procesos. Y esto va a llevar, este gran cambio que se nos viene en los próximos años, va a llevar a pensar los sistemas de evaluación vigente. Ahí va a ser el momento, y ya es el momento, de ver si el habitaje doble y ciego cumple estas demandas o si no las cumple y pensar en otras opciones. Y otra de las condiciones fundamentales de toda instancia de transmisión del conocimiento es tratar de formar experiencia y, indudablemente, equipos avesados que continúan estos proyectos, como el proyecto del Instituto de Investigaciones Biotecológicos, que es editar esta revista. Bueno, yo les quiero agradecer, en nombre de todos mis colegas, que hacen la revista y nuevamente agradecer a la biblioteca de esta institución y quisiera que también mis colegas en la revista, que no sea yo sobre lo que hablen, sino que sea el género que hable y que nos comenten sobre algunas temáticas, algunas preguntas que tengan los presentes o algunas preguntas que yo les pueda hacer para que ellas expresen otras cosas que en 20 minutos yo no puedo explayarme. Hay cuestiones como los cambios de formato, que apenas cité, que tanto Graciela o Silvia pueden hablarnos, la problemática de los intermediarios, la temática del mercado, que es otro tema muy complejo, y también tenemos a Nancy y a Adriana que nos pueden hablar de sus luchas con la corrección de los trabajos, que tienen que leer los trabajos y ver cómo, si los autores, han cumplido las sugerencias de los abogadores. Así que yo dejo estas preguntas para que mis colegas y compañeras de trabajo se explayen. ¿Puedo hacer una pregunta, Alejandro? Sí, está, por supuesto, pregunta abierta. Un momento al final. Mi pregunta es si he referido a la sección editorial y la sección de debates. La pregunta es, alguna vez, preguntando desde el desconocimiento, ¿la editorial intervino desde su sección opinando acerca de uno de los debates que se estaban dando o no se, o dejaba, o era neutral y no intervenía en estas cuestiones? No, sí, comprendo la pregunta. No, no sirvió esa particularidad, pero se puede dar perfectamente. En general, el editorial se prepara a lo largo que se va haciendo el número y puede llegar a un artículo de debate a mitad de eso y que no amerita, por ejemplo, una discusión, pero puede quedar abierta, indudablemente, y pueden llegar a un futuro y sería sano que se crucen un editorial con un artículo de debate. Sería muy provechoso. Además, sería como un feedback que tiene una revista muy importante. Tampoco tuvimos, se publicaron tres o cuatro notas de debate, no abundan, no abundan, pero tampoco hubo réplica, digamos. Se publicó como debate y uno la publica y la gente expuso ideas controvertidas que podría haber generado una respuesta en el próximo número, en algún número subsiguiente, pero nunca pasó. Eso es lo que hubiera una revista de debate. Yo quisiera, si Nancy o Adriana nos comentan algo sobre cómo trabajan los artículos. Bueno, el proceso sí, el proceso es, empieza a plenar una reunión de televisión. Lo ponemos normalmente por las mañanas, cuando tardan nosotros trabajando en cada uno de los artículos, los realizamos puntualmente. Antes llevamos una lectura previa de ellos y ahí debatimos, digamos, la posibilidad de evaluadores que, en caso de que todos estemos en consenso de lo que vamos a tratar, bueno, dentro de ese banco de datos, qué evaluadores pueden establecer las pautas de calidad de ese artículo que se envió. Se envían los evaluadores y, claro, las respuestas no siempre son las que esperamos. En muchas oportunidades los artículos son aceptados, en otros no. Y en el caso, en todos los casos, todos, así sean aceptados o no, evaluamos la consideración de ese evaluador y los comentarios, los leemos entre todos. Cuando es aprobado, digamos, y sometemos una segunda o una tercera evaluación, porque todos estamos en dudas de lo que se evaluó, nos llega el trabajo de revisión, porque el autor acepta, porque puede también darse el caso de que el autor no acepte esos comentarios que hizo el evaluador, en caso de que el autor acepte porque lo quiere publicar, viene el trabajo de revisión. Es decir, tenemos a veces tres evaluadores con comentarios diferentes, revisamos el autículo original y los sometemos a las críticas de las tres evaluadores. Y ahí, bueno, viene el peso, el sobrepeso de determinar qué porcentaje del autor armó y rearmó ese artículo con las particularidades que el evaluador le dio, con las miradas que el evaluador le dio, que no siempre son las mismas de las del autor. Es decir, te vamos a tener un equilibrio muy preciso, muy fino de tratar de interpretar lo que el autor quiso expresar y los tres evaluadores comentan sobre ese artículo. Aparte, perdón, muchas veces se da que las evaluaciones difieren y a veces hasta son opuestas. Entonces ahí es todavía más difícil, muchas veces es cuando se busca una tercera evaluación para tener un tercer criterio porque a veces las evaluaciones son similares, entonces el autor eso es un poquito más fácil. El tema es cuando las evaluaciones hicieron un hecho. Y siempre la idea, esto es, bueno, de que las evaluaciones en realidad son para ayudar al autor a enriquecer el texto. Es decir, a veces el término evaluación incluso puede tener una connotación negativa en el sentido de que están, pero no, nosotros al menos lo vemos siempre por el lado de tratar de salvar al artículo, de que lo mejore, de que lo pueda publicar y bueno, ese es el espíritu que nos guía. A veces no es posible y muchas veces los autores no lo aceptan o bueno, tiene una postura y también es totalmente respetable. Claro, el espíritu que prima en el consejo el editor siempre con una actitud positiva y también se dan los evaluadores. Son muy respetuosos, muy pocas veces nos encontramos con evaluadores que con mala intención, digamos. No, hay como una cofradía entre todos, una actitud altruista, todos apuntar hacia lo mejor del artículo y cuando hay un rechazo estamos, cuando está muy bien fundamentado un rechazo hemos tenido el caso que los autores nos escriben y nos agradecen porque en realidad el exponer el autor si le publicamos un artículo que estaba rechazado que estaba mal hecho se expone el autor entonces nosotros la comunidad académica que trabaja en la edición de revista es una protección a todos al evaluador al autor a los académicos a los profesores que nadie quede expuesto ni el evaluador que evaluó mal ni que entonces eso es lo del aprendizaje que vamos teniendo con la revista y cada artículo es un elemento único y cada autor es una persona única de hecho de los referatos que recibe un autor a veces con rechazo otras con aceptación y modificación uno ve en esa linealidad como el autor prefirió un referato aunque sea el más crítico o sea el que versa más sobre el contenido de él y sigue esa línea y lo va corrigiendo entonces yo creo que es un aprendizaje para el autor para nosotros también porque así veamos que las correcciones se han hecho en un 60 en un 70 en un 90% las volvemos a someter nuevamente en la reunión a consideración para ver que no estemos sesgadas con nuestro comentario es un proceso muy artesanal después también con Ibalú hacemos a ver muchas veces es investigar al autor investigar qué escribió investigar el contexto del autor también que eso a veces nos amplía o ya nos da un sesgo o nos da una información importante claro porque algo que mencionaba Alejandro que fue y eso fue muy notorio a partir de la indización de la revista de Scopus fue una llegada de artículos de autores desconocidos para nosotros totalmente también anteriormente más o menos uno en nuestro mundo que no es tan grande como otro tan amplio entonces bueno hace falta eso ese tema de conocer a los autores que nos llegan ahora de todas partes en lengua en lengua castellano no en lengua castellano sí el tema de latinoamérica bueno el alú como tiene formación en México nos ayuda mucho con todo el tema latinoamericano de ese país que es muy distinto a nosotros y nos cuesta a veces cómo escriben determinadas realidades determinados conceptos que son distintos y sería oportuno que comentaran algo sobre los cambios de formato ¿no? sí el tema y aparcado el tema de cada artículo es el manoseo del artículo que hay digamos es decir el artículo llega en un word de un word se corrige se revisa estamos trabajando con un word de repente ese word pasa a InDesign en donde se maqueta sale una edición PDF diseñada esa maqueta es la que corrige las galeras que van corrigiendo todos los miembros revisan lo que puede Ivaluna si Adriana se revisa el InDesign una vez que tenemos supuestamente el artículo final en InDesign maquetado como para publicar tal cual se va a ver este pasa el proceso de marcado que es subirlo a Redalic marcarlo etiquetarlo con las etiquetas de XML y generar un XML chat pero que pasa el artículo al someterlo al etiquetado y al marcado se vuelven a encontrar errores cantidad de errores así que hay que corregir en todas las versiones anteriores volver a tomar el InDesign volver a tomar el BOR ir generando ir corrigiendo esas cosas en las distintas versiones para que todas todas las correcciones estén consolidadas en todos los artículos una vez que generamos el XML de ahí se generan distintos archivos el HTML el PDF que ya estaba generado pero sí que se vuelve a corregir y además aparte del mercado que estamos haciendo en Redalib también se marca en la otra plataforma que es en Argentina que tiene otro tipo de mercado totalmente distinto el mismo proceso se hace con otras etiquetas exclusivamente para SIR entonces bueno en este momento estamos viendo de si puede ser compatible el mercado de Redalib de subirlo a la plataforma a cielo para no hacer dos meses el mismo proceso pero bueno en realidad el futuro es que los artículos ya muchas revistas están pero bueno es muy difícil pedirle a los autores es que los artículos partan de un archivo XML marcado etiquetado y a partir de ahí se generan los otros formatos lo que pasa que el XML es muy árido es muy difícil de manejar y de todo entonces es muy difícil que nosotros como editores le pidamos a los autores que suban el artículo en XML es prácticamente imposible eso por lo menos en los próximos años y menos en humanidades de repente hay algunos software en otras disciplinas que escriben mucho menos que pueden hacerlo entonces es un trabajo enorme de... sí, no y aparte bueno sumado a eso entre gráficos tablas sí, sí el mercado es bastante amplio se marca cada cita bibliográfica cada etiqueta autotítulo revista es algo que lleva mucho tiempo aparte también para cada número para cada artículo se le dedica mucho todas las colecciones y los formatos que van a vivir ahora es un salto contar con los archivos o sea que cada que tengamos el XML de cada artículo nos permite enviar rápidamente la información a los servicios de indización y ellos como es un formato universal toman y cargan la revista en poquísimos tiempos en muy poquito plazo está cargada por ejemplo el número que salió en junio ya está disponible en escopos y eso es porque nosotros les estamos mandando el XML antes de eso tardaba meses hasta que ellos lo cargaban en escopos entonces bueno esa es la ventaja de visibilidad de la revista y periodicidad o sea la revista aparece y está al mes al mes y medio está en los servicios de indización nunca hemos podido detectar las fechas que la ponen pero en el breve eso le da como habíamos comentado una gran sustentabilidad para la revista es muy importante no sé si tienen alguna otra pregunta yo quería preguntar cómo se han advertido estos 20 años mayor o menor interés por parte de los autores de publicar y en qué medida en todo porque ustedes publican autores de toda América Latina qué países ven donde hay más interés es que lo tienen si lo han advertido no las tenemos las estadísticas ahora yo no las tengo porque vamos haciendo año a año cuando se hace el informe para el instituto se dice o cuando se presenta nosotros tenemos el núcleo básico cada dos años cada tres años en tres años reevalúa el núcleo básico en este año estamos en proceso venció en julio y estamos en proceso de reevaluación el núcleo básico entonces eso nos permite revisar todas las cosas de hecho estamos revisando todos los criterios Colombia es uno de los países que más proponen México y desde que entró Scopus apareció España que no es nada y con temáticas afines como edición por ejemplo con otras temáticas archivos mucha archivología algunos de Ecuador Venezuela poco y Cuba propone mucho pero tiene una alta tasa de rechazo Chile apareció ahora recientemente desde este último año te diría Uruguay no poco Brasil poco se publica en España y por lo menos pero última eso hace unos años ahora últimamente no hace ya como dos o tres años pero que lo consultamos está llegando en este último tiempo mucho de España de España sí que son es relativo eso porque cuando mirás en parte son productos de los maestrías y los grados que hacen en España y muchos son un latinoamericano con un español pero en una maestría son como estos trabajos que nos terminan en artículos que terminan que hacen una investigación y terminan en artículos ha cambiado y eso es uno de los problemas que tenemos o sea nosotros no el tema de la endogamia el instituto o cualquier el problema es que los criterios latíndex es que cualquier autor que publique de la Universidad de Buenos Aires lo considera endogámico y a nosotros que nos publique alguien de sociales es totalmente diferente a nosotros pero ellos lo consideran de la misma universidad entonces hay que cuidar porque te baja o del propio instituto o de lo que se es justo en las instancias de evaluación la evaluación son tres y cada número porque las también hemos limitado para tratar de llegar a índices importantes mayor visibilidad hemos limitado informaciones que tuvimos que limitar porque en un principio no lo hacíamos informaciones de una jornada de un congreso porque eso no se ve en el artículo y baja la calificación de la revista son instancias académicas a veces lo hacemos con mucho pesar o reseñas ya hace años desde varios años tuvimos que dejar las reseñas porque también tiran para abajo esa ese nivel que exigen de muchos artículos originales entonces si uno quiere avanzar bueno tiene que hacer a veces ciertas opciones a veces se puede gestionar todo el problema en que somos pocos pero bueno eso también es si uno se pone ciertos objetivos para llegar a esos objetivos hay instancias estrictamente académicas y uno tiene que cumplirlas para uno y para todos y eso es a veces duro y difícil en una revista pero pienso que ya algunos de nosotros estamos hace 20 años en la revista pienso que profesionalmente es una de las experiencias más notables que puede tener un bibliotecario porque no solo uno ve en la praxis el ejercicio de la profesión y además ve cuáles las temáticas de la profesión que están ahí que entran que salen que se cuelan que un día están en la cima y todo número después no hay uno y dices vos decís pero acá qué pasó pero lo que pasó es que el conocimiento y las ideas fluyen es un magma líquido que entra sale se extiende entonces es una experiencia para cualquier bibliotecario para cualquier bibliotecario para cualquier investigador notable a mí profesionalmente y esto perdonen la referencia personal es una de las cuestiones de la práctica perfeccional que es la más importante que ocurre en 40 años que soy bibliotecario no hay otra que lo supere porque es una una demanda una exigencia pero a la vez una virtud de la disciplina desarrollándose que pocas veces uno puede verla y faltar en lo cognitivo y en la función en eso que se habla tanto de prácticas y representaciones lectora se ve de una manera descomunal como una materialidad gestionando una revista sería una experiencia que todo profesional yo pienso a veces debería tener claro porque abre un mundo tan cerca ¿algunas otras preguntas más? ¿sabes con las colegas que quieran que trabaje? bueno podemos dar entonces por cerrada y muchas gracias a todos y muchas gracias buenas tardes gracias gracias